Me hicimos cambiado y yo miro para otro lado Tengo el mundo estudiado y eso que ni un tema he pegado La music me tiene amarrado, un niño ilusionado Perdón si te decepcioné, pero estoy bien Me hicimos cambiado y yo miro para otro lado Tengo el mundo estudiado y eso que ni un tema he pegado La music me tiene amarrado, un niño ilusionado Perdón si te decepcioné, pero estoy bien No hay alcohol, pero pega alcohol Soy un hombre de lo pego Voy a guardar el fondo y el arenón Y es triste, qué raro me viste Si sigo siendo el mismo es siempre aunque no me elegiste Madre dime, si ahora soy un hijo de puta si te lastime Sé que no soy el de antes, eso no es un crimen Déjalo que miren La gente habla y habla solo porque no lo vive Maricito ya tú sabes Estamos orgullosas de ti Tu abuela, tu mamá, todo Y que Dios te siga acompañando en tu estudio Hoy que mi amor Me hicimos cambiado y yo miro para otro lado Tengo el mundo estudiado y eso que ni un tema he pegado La music me tiene amarrado, un niño ilusionado Perdón si te decepcioné, pero estoy bien Me hicimos cambiado y yo miro para otro lado Tengo el mundo estudiado y eso que ni un tema he pegado La music me tiene amarrado, un niño ilusionado Perdón si te decepcioné, pero estoy bien Dime, 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 dime Si ahora soy un hijo de puta si te lastime Perdón si te decepcioné, pero estoy bien